El alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo solo me rindo a ti. El todopoderoso, el que es y el que será, el gran yo solo me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que ordenes mi vida, yo me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Amén. 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 Yo quiero que no vienes mi vida, te doy el sacrificio a ti, yo quiero que ordenes mi Navidad. Que siempre viva en tu costa, yo quiero que no vienes mi vida, te doy el sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi Navidad. Que siempre viva en tu costa, yo quiero que no vienes mi vida. Me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi Navidad. Que siempre viva en tu voluntad. Que tal si levantas tus manos al cielo, si lo dices en tus propias palabras. Que tal si sacas de tu propia boca, de tu propio corazón, una expresión de humillación de tu Dios. Nos humillamos, Señor. Amén. Amén. Amén.